Muy buenas a todos, ¿cómo estáis gente? Aquí seguimos en otro capítulo de Last of Us Y vamos a continuar donde lo dejamos la última vez, que fue aquí En este laberinto, que llevamos un buen ratillo dándole cañita por aquí Mmm... pasa, vamos a abrir esto y lo vamos a liar Ya lo sabía yo, me cago hasta en todo Me parece mentira, desde luego, sí, vas Se levantaron una mierda Cuidados No me jodas, hostia, pero son chas... pero son agustazos de chasqueadores, ¿no? Cago en la hostia Vamos, a ver si encontramos la salida, ¿no? Infectados Cago en la leche, tío, no me fastidies Ay... hostia, es un chascador Calladito, ¿eh? Vale Putos unos... Me va a matar Niño Niño, me cago en todo, ¿eh? ¿Para qué le tiras un ladrillo? No cuesta nada Esta arma no me vale ¿Y aquí qué? Solo nos queda un tiro con esta, ¿no? Estamos... Estamos vendidos Vete a rascar el culo Cállate la boca ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa, tío? Pero si no me deja ni cogerlo por el cuello, ni nada Ya lo tengo claro Son una flecha de mierda Vamos a pasar al plan B Me voy a alejar Y tú también te vas a venir conmigo No me tangues, ¿eh? Bueno Y me voy a coger este Y me bajo Me cago en viola No me lo puedo creer, chaval Llevo tres minutos de vídeo y morí tres o cuatro veces Pues nada Vamos a liarla bien aquí Esta vez no me joden estos Ven aquí, venid Desde aquí ya, venga Pero qué mierda de arma, chaval Ya sé Ya sé Es lo mejor que puedo hacer ¡A la izquierda! Por si acaso Vente, 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 vente Quítate ahí A ver si revienta eso por todos lados Ahí, ala ¡Hostia! Deshacerca otro Estos ya no son chascadores, ¿eh? ¡Infectados! Coge, pilla ahí Te pensé que conseguía el vivo Hostia, lo reventé por todos lados ¡Puta! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No, no creo que te voy a reventar, eh! ¡No, no creo! ¡Alguna hostia! Hostia, está petado de... ¿Cuántos hay? ¡Mima colega! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Quítale el medio, hombre! ¡Ahí va la cabeza a la mierda! ¡Joder! No está andando bien Pues nada, venga ¡Al lío! Estoy en mal sitio aquí, ¿eh? ¡Muérete ya, macho! Otra más ¡Qué cerda! No me dio tiempo Joder Un saco de boxeo ahí el tío, toma Dale ahí La verdad eran demasiados Demasiados no Nueva Nueva arma dice, pero si ya la teníamos Aquí no hay nada, aquí dentro no puedo coger nada Hostia mate aquí Un huevo de ellos eh Menos mal como me dejaron ahí bastantes Artilugios ¿Aquí qué? Ya cogimos todo, pues nada vamos Menuda locura chaval Voy a coger esto Por aquí no hay nada también Vamos a hacer un momento de investigar todo esto No, por aquí no creo que tengamos nada ¡Qué panda de cabrones chaval! Hay pastillas pa'lante Esto está lleno De esto De esto no hace falta Ya que tenemos para gastar Eh, espera un momentito Vale El paro lo voy a mejorar Vale Vale, daga ya tenemos Y bien ¿Por dónde vamos entonces? ¿Por aquí mejor? Es que ya no sé ni por dónde ir Si ir por ahí... ¿Qué era allí? Allí es donde estuve Pedazo laberinto macho Ya tengo uno con pinchos Fijo que había un montón por aquí Personas, digo Eso parece Pues nada, vamos a ver si hay... Por aquí algo No tiene pinta Estaban bien montados, eh Tenían battery y todo ¿Y esto? Ah, vale Ahí es donde conseguían el agua Lleno, lleno No tengo para gastar eso aquí Nada Pues sí, aquí es donde tenían... Todo para hacer... Para hacer no Donde tenían el agua Cuánto bebé, chaval Joder Pobres niños Me parece una clase ¿Por qué no lo protegieron? Ojalá lo supiese, hijo Dios sabe que no lo merecían A ver... Una nota Dani... Nuestros protectores ¿Dónde estarán estos tíos? Vale, creo que lo mejor... Vamos a ver... ¿Por dónde venimos? Por allá, ¿no? Sí, vale No hay nada más que ver Sí, bien Venimos... Venimos por el buen camino Si no era por allá Era por esa cuesta de aquí Y ahora que no podemos subir aquí Tiene que subir él Me está encantando esta zona del juego ahora, eh No llegas Ah, pensé que... Pensé que no llegabas Venga, tirame la escalera Ya está Qué escándalo ¿Y ahora qué? Más movida aquí, ¿no? A ver... A ver si con esta ¿Es Eli? Vamos Uh... Va a haber movida aquí Ahí están ¡Sam! Menos mal Sigamos corriendo ¡Uno cuarto por allí! ¡Sam! ¡Corre! ¡Hay demasiados! ¡Fabila! ¡Eli! ¡Aléjate de la puerta! Quizás siempre ¡Vamos a la vez! ¡Venga! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Sam! ¡Ha cruzado! ¿Qué? ¡Sam! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Sacadnos de aquí! ¡Pues date prisa! ¡Venga! ¡Todos arriba! ¡Vamos! Aquí el Joel siempre es el último, macho Siempre Pasan todos menos él Me quedo sin luz Vais muy deprisa, ¿no? ¡Joder! Ya que estamos aquí ¡Vámonos con calma! Aquí hay bastante cosilla ¡Hostia! ¡Pete esto de sobra! ¡Está atascada! ¡Dame impulso! ¡Quepo por esa ventana! ¡Está nervioso el tío! ¡Pobre desde el otro lado! ¡Y rápido! ¡Vamos Sam! ¡Aquí no te vas a quedar! ¡Y tú! ¡Estaré bien! ¡Vamos! No, 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 no Mucho mejor el mío Lo quita de ahí Ahí vienen, estos me van a joder vivo Ya lo estoy viendo Por lo que tarda en cargar esta arma Normal 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 Tenía que haberlo preparado mejor también, eh ¡Preparaos! Mierda No, ya vamos Pírate de ahí, colega Tengo que darlos bien los tiros, eh Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostias! ¡Uh! ¡Qué puta locura! Me lo va a cargar a este Pau ¡Vamos! ¡Mátalo ya! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¿Es una puta broma? ¡Gracias por avisar al otro lado! ¡Qué cabrones! ¡Queda poco! ¡Venga, vamos! Ya te digo, pudieron haber avisado bien por el otro lado, ¿no? ¡Pero qué cerdos, chaval! Bueno, necesitamos un momento de tranquilidad, eh ¿Eh? ¿Cómo te va, pequeño? ¡Ah! ¡Ha ido por poco, eh! ¡Joder, y tanto! ¡No ha sido nuestro mejor! ¡Menos mal, aquí tenemos algunas cositas más! Ahí es donde se ve... Ahí es donde se ve... Donde hay que coger las mejoras de... Que podamos de todas las armas Es muy lento cargando Tiene pocas balas para... Para cargar el arma Muy chungo, muy chungo Mira eso Sí ¿Qué te dije, eh? Veamos cómo rodearlo Y cuando necesitas pegar tiros... A tope... Pues... No llegan... Claro, no llegan las balas Sí Vale, llega el momento de investigar Y coger todo lo que podamos Ah, sí Marlene... Esto... Es bastante grande, eh Hay que que sepáis bien Sí, bueno... Ahora lo mandan, eh Detallo, eh Bastante grande todo esto O sea, que aquí podemos investigar bastante, hay muchas casas ¿Qué piensas? Sí Solo tenía 5 años cuando estalló el Córmese No recuerdo mucho Pero sí que vivía en un barrio igual que el otro ¿Y tú qué recuerdas? No hay otra entrada por aquí de esta casa, ¿no? No. Y a aquella no podemos ir tampoco. No. Normal. Joel va a su bola. Mi a ver. Apenas me acuerdo de ayer. ¡Oh, perritos! No creo que quieras acercarte a estos. No son como los de la zona. Estos son salvajes. ¿Qué es esto? Esto es un camión de helados. ¿Un camión de helados? Sí, Henry me habló de ellos. Bien. Vendían helado desde el camión. ¿Qué? Ni hablar. ¿Joel? Una botellita. Ahí tenemos una mesa para... Una mesa para mejorar las armas. Y la vamos a aprovechar bien. Echa otro vistazo en esta casita. Puerta de baño no hay nada. ¿Se puede subir? Sí. No la trancaron la escalera con sofás ni nada. Eso está bien. No nota. Una puerta abierta. Era todo lo que hacía falta. A un... A uno de nosotros se nos olvidó cerrar una puerta y una horda de esos monstruos han entrado en el campamento. Los encerramos ahí y escribimos una nota de aviso fuera. Susan y dos de sus chicos están conmigo. Que yo sepa, somos los únicos supervivientes. Tuve que retener a Susan para que no volviera allí corriendo a por los cuerpos. Es demasiado peligroso. Perdió a sus hijos y no tengo ni idea de qué decirle. Cada parte de mí solo quiere rendirse. Y sería muy fácil rendirse a este mundo. Pero no lo haré. Tengo demasiada fe en la humanidad. Hay algo más, ¿no? Sí. He visto que aún podemos hacer el bien. Podemos lograrlo. Tengo que ser fuerte. Por ella. Esis. Pues nada, seguimos con el tío este. Ish. O tía. No tengo muy claro. Ahí está el cómic que estaba leyendo. No me voy a poner a leerlo, ya lo sabéis. Una caja fuerte. ¿No se puede abrir? Requiere combinación. Vale, pues entonces habrá que buscarla. Marihuana. Vale. Requiere combinación. Pero... Coño. Podría darnos la opción, ¿no? A ver si está por aquí en alguna zona la combinación. Vale. Aquí hay algo. Encima de la mesa hay algo. Ah, qué bien. Flechas. Vale. 8, 21, 36. Algo bueno debe de haber ahí. Bien. No está nada mal, ¿no? Bueno, tampoco podemos hacer nada más. Bueno, será el momento de ir abajo. Y mejorar todas las armas. Más... Que podamos. Esa... Ten cuidado. Sí. Vale. Empiezo yo. Joder. Te toca. Vale. ¿Los lardos? Ah, estáis jugando a los lardos. ¡Voy! Se me da genial. Seguís jugando. ¿Para nada? Menuda suerte. Queda aquí. En el camión de los lardos no hay nada. No. Vale. ¿Allí es donde... ¿En cuál estuvimos? ¿En esta o en esta? En esta estuvimos. Y aquí ya no se puede ir. Bueno, pues vamos a mejorar el... Todas las armas ahora que creo que tenemos bastante... Bastantes cosillas. Aquí no hay nada más, ¿no? Bueno, venga. A ver. Vamos a decir, trabajar. Vamos a ver. Esta hay que mejorarla. 305 tenemos de piezas. Bien. Vamos a ver. Esta la voy a mejorar, que no se hace falta. Capacidad. Esta. Otra más. Capacidad de... Vale. Capacidad de carga. A esto le voy a dar porque no se hace falta. Bien. Retroceso y alcance. Ya me voy a mejorar un poquito más. Vale. Esta capacidad de carga la voy a mejorar también. Mira. Perforación. Esto no me deja llenarlo más. El proceso también lo voy a mejorar. Voy a mejorar las pequeñas. No. Esto no lo voy a gastar aire, lo siento mucho. ¿De aquí puedo gastar algo? Dispersión. Venga. Mira. Y perforación de armadura. Sí. Ah, no puedo cogerla. Vale. Mira. Potencia. De aquí no hay nada. Ah, mira. El arco lo puedo manejar. Alcance. Este. Vale. De aquí. De aquí. Retroceso. ¿Puedo mejorar? No. Aquí no se puede. De aquí que podemos. Velocidad de recarga. Y mira. Y de aquí. Solo puedo este, ¿no? Vale. Vamos a mejorar esto. Bien. Y es suficiente. Eso sería. Esta vez, bastante, ¿eh? Eh. Pudimos mejorar. Eh. Por encima del coche. Bueno, a ver dónde nos lleva esto. Bueno, el principio del capítulo estuvo bastante bien, ¿vale? Tengo que reconocerlo. Lo que pasa es que ahora que se está haciendo un poco lento, a lo mejor. Los chuchos esos no me molan nada. ¡Coño! Pues venga, vamos por aquí. ¿Se puede abrir esto? No. Ahora hay que bajar por aquí, ¿no? Es que parece una ciudad de The Walking Dead, sinceramente. Hostia, qué susto, tío. De la calle, sí. Antes de que habléis, tenéis que mantenerlo ocupado. Daré un rodeo y veré si tengo buen ángulo. Vale. Ten cuidado. Allí lo está, en la calle, ¿no? Bueno, gente, vamos a dejarlo aquí. ¡Ey! Cachis, ¿me da? Sí, sí, tranquilo. Vamos a dejarlo aquí porque es una buena zona, como ya sabéis. Es un buen momento para cortar y seguir en el siguiente capítulo aquí. Así que nada, vamos a dejarlo aquí porque me gusta tomarme estas cosas con tranquilidad. Aparte, acabo de mejorar las armas y creo que le vamos a dar a una de ellas utilidad bastante bien. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente. Venga, gente, hasta luego. Pásalo bien.